¿Qué pasa si las cuentas no cierran? No acepto de ninguna manera que se esté haciendo responsable a la provincia, al barrer. Los que hemos hecho las cosas como corresponde debemos ser reconocidos. Y no olvidados cuando se hacen manifestaciones, sea quien las haga. ¿Usted quiere un sistema de alientos y castigos entonces a nivel nacional? Yo no quiero castigar a nadie. Yo quiero que si yo estoy haciendo las cosas como corresponde, se me considere como alguien responsable que estoy haciendo las cosas bien. Por lo tanto, pretendo que se me trate de una forma que corresponde. Si no, ¿qué sentido tiene el estar haciendo grandes economías en transporte, en teléfono, no nombrando más empleos públicos? Se jubila alguien y no se lo repone. Estamos dando licencias con 6 meses de alteración a la gente que le falta para jubilarse, para dejar libre una cantidad de empleos públicos. Estamos haciendo todo lo que podemos. Desocupación no vamos a provocar de ninguna manera. Pero estamos haciendo todo lo posible para que esto sea una cosa que se maneje armónicamente. Entonces, lo menos que quiero es... Los otros días me llaman acá y me dicen, a ustedes, como son los que han hecho mejor letra, les damos al final las posibilidades de que tengan los fondos para los mini emprendimientos municipales. Es decir, que por haber trabajado bien, se me entrega al final. Cuando las otras provincias, en tres meses, se me entregaron. Entonces, eso yo protesté. Yo digo, este es el premio Consuelo, al verse portado bien, pero como no hay lío en tu provincia, te lo damos al último. Eso es lo que no quiero. Y por eso es que yo elevo mi voz de protesta, porque están mezclando todo en una sola bolsa, porque hay una campaña que se ha desatado en contra de las provincias. Y yo voy a defender a la mía. Gracias. 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 Gracias.